¡Hey! ¿Qué pasa, chamigos? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. En esta ocasión empezamos con la primera semana del Ultra Bonus. Aquí les estoy mostrando los dos Pokémon a buscar, que es Glygard y Centred. Actualmente hay mayor spawn de estos Pokémon y los podemos conseguir en su forma variocolor. Y lo mejor, que en este video anunciaré a los ganadores de 5,000 Pokémonedas. ¡Así que, chamigos! ¡Comenzamos! Muy bien, chamigos, y mientras esperamos que aparezca algún Pokémon Shiny del Cevito, si es que Niantic nos bendice, vamos a ver qué Pokémon va a haber actualmente en incursiones en toda esta semana. De nivel 1 podemos conseguir al Centred, por si no te llega a salir Shiny, tal vez lo puedas conseguir de incursiones. Todos los Pokémon de incursiones nivel 1 te pueden salir Shiny. Así que checar alguno que te haga falta, puedes hacer incursiones. De nivel 2, también los 5 Pokémon que están son Shiny, o sea, te pueden salir Shiny. De nivel 3 tenemos Raichu, Lola y el Choco, que te pueden salir Shiny. Y a los otros 3 Pokémon no, pero si no los tienes registrados en la Pokédex y los ocupas para la medalla de Yoto, para poder capturar a Hirachi, pues es tu oportunidad. De nivel 4, che, amigos, los Pokémon que te pueden salir Shiny son Marowak, Lola y Apsu. También unas buenísimas opciones, si no los tienes. Y de nivel 5, pues tenemos a los Perros Legendarios, que es la oportunidad perfecta, por si en sus respectivos días no conseguiste algún Shiny, pues es tu oportunidad. También si quieres encontrar alguno de los buenos Ibis, es la oportunidad perfecta. Y de Oxys Velocidad, que va a estar disponible en Pase X. Y para todos los chamigos que nunca hayan recibido un Pase X, que nunca los hayan invitado, que nunca hayan tenido una oportunidad de participar en una incursión X, recuerden que en la segunda semana del Ultra Bonus vas a tener a Deoxys en incursiones. Así que por eso, chamigo, no te preocupes porque vas a poder conseguir sus 4 diferentes formas. Muy bien, chamigos, quiero mostrarles dos cosas. Primero, Shiny Shake y gracias, Niantic. La segunda cosa, vean, o sea, no están saliendo mayor huevo de 10 kilómetros. Llevo 3. Yo creía que por ser evento unón, teníamos mayores posibilidades de conseguir huevos de 10 kilómetros y no es así. O sea, de 9 son 6 de 5 y 3 de 10. Pero bueno, chamigos, como saben, estos eventos es para gastar dinerillo y, pues no sé, probablemente les va a tener que traer otro sorteito, ¿no? Porque está bien, o sea, me gusta ayudar, me gusta apoyarlos, personas que a lo mejor en ocasiones, pues no pueden conseguir una tarjeta de Google Play por su país, etc. Pues regalamos Pokémonedas. Así que chamigos, si quieres no perderte estos sorteos, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, ya. Shiny Shake número 23. Y no, gracias, Niantic. Eres genial. Chamigos, no jodas, es 100. Se entre 100, o sea, si me hubiese salido Shiny. Uf, si ya no hay visto, o sea, dice Shiny Shake, dije, no es, lo capturo nada más para, pues, farmear polvos y 100. No me quejo, ¿eh? No me quejo. Si no sale en un Shiny hoy, no me quejo. Otro dato súper importante que quiero compartir, chamigos, porque ha cambiado totalmente, es Ditto en qué Pokémon se transforma, ¿no? Para así poder capturarlo, porque siempre hay preguntas. Che, vio, cupondito, ¿cuáles son los Pokémon? Pues aquí se los muestro, ¿no? Esparas, Venonat, Hut-Hut, Lediva, Yanma, Remoray, Wismur y el buen Gulpin. Así que hay bastantes opciones. Shiny Shake número 45. No. Muy bien, chamigos, pues ya se nos hizo de noche. Quiero serles sinceros, estuve farmeando desde que empezó el evento. Puse alrededor de unos 6, 7 cebos. Yo aquí, donde soy, de mi ciudad de Santiago Papasquearo, tengo una pokeparada al lado de mi casa, ¿vale? O sea, yo me acuesto en la cama, pongo cebitos. Así estuve, puse como 4, me moví a otras pokeparadas. Mientras iba paseando en el carro, pues nada, no me prendí un incienso. Cuando iba algún mandado a otro inciencito, ahí caminando por las plazas. Y no, no manera, ningún Shiny. Pero bueno, al final dije, tengo que subir un video, porque tengo que anunciar a los ganadores de las Pokémoneras, mil para cada uno. Y aquí están los nombres. Así es que por eso les di información sobre cuáles son los Pokémon que hay actualmente en las incursiones, que nunca está de mal. Claro está saberlo. También sobre cuáles Pokémon. Bueno, Ditto, en qué Pokémon se transforma. Si por si tienes atrasada la misión de Mew, pues puedas completarla. Así que chamigos, dejad un super like si les gustaría videos abriendo huevitos, eclosionando esos Unown. Suscribirnos si no están suscritos. Y pues nada chamigos, espero y tengan más suerte que yo con esos dos Chinese. Nos vemos en un próximo video. Adiós.